La primera pregunta, es que la primera pregunta tiene una serie de cosas que recordar el señor presidente, como presidente de todos los españoles. Bueno, mañana a las 9 y media tiene que ir a llevar a los niños a la escuela. A las 11 tiene que ir a recoger unos árboles japoneses, enanos, especiales, que para su jardinería, el palacio. Después a la 1 tiene que jugar al golf con este humorista, Cole. Y a las 2 y media tiene comida con los Solana y los Boyer. Carmen ha dicho que pasa, ¿eh? Carmen ha dicho que pasa. Bueno, la primera cuestión puntual, la primera cuestión que yo creo que preocupa a la sociedad que está en la calle, a la gente de la calle, a todo lo que va por la calle, es... Usted está desgastado. ¿Desgasta el poder? Es obvio, el señor presidente del gobierno está desgastado. Bien, no hay problema. ¿Vos pensáis que si yo soy aquí, es para poner las cosas a punto? Porque no me parece que yo soy aquí para nada. Bien, yo creo que el pueblo, el pueblo realmente no, últimamente, no le capta, no le entiende el lenguaje que usted utiliza. En la calle, o de esas cosas, el pueblo no lo comprende. Pero yo creo que hay una cuestión, señor presidente, una cuestión que está en la calle, hay una cuestión que yo creo que preocupa a la gente. Es el tema del desempleo. ¿Por qué? Por, 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 por qué? Porque la situación en este momento es terrible, peut-être, por vos, pero yo creo que dos o tres semanas, todo eso se pasará. Yo creo que no hay que hacer atención a lo que la presa dice. Yo soy un país socialista libre, y yo creo que todo es lo que es otro. Yo creo que es suficiente para hacer una cosa de las cosas a la mente, de la que la que se está en la calle. Vamos a hacer una cosa, y blum, de la calle va a ser presidente, no hay unas cuestiones. Yo creo que el tema de la banca, la banca está encantada. Sabemos que es el presidente de todos los españoles, pero ¿por qué está tan dujo es mal a la banca? ¿Por qué? ¿Por qué está tan dujo es mal a la banca? La banca, por supuesto que yo no lo la las conmigo, contra la banca. Yo creo que hay una cosa que hay que ... Qué pasa presidente... ¡Corte! ¡Corte! ¡Ahah, Felipe! ¿Cómo has estado?Qué'o atribuyache. Ah, que, 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 que bien, ¿no? Vamos a seguir. Ah, vamos a seguir. Tengo un regalito para ti. Tengo un regalito para ti, te va a encantar esta oquearte. Tienes un regalito, menos calcetines. Mira, qué bonita. Felipe, Felipe, ¿se puede saber qué hacéis? Ya está bien, ¿no? Ah, esputa. No, 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 no. Ah, vamos a seguir. A los grandes de la patria. Sí, Victoria. Sí, sí, sí. Ah, no, no, no. A los grandes de la patria. La vida no va a rien. ¡Nada, la, la! Ay, qué bonita. Ay, qué bien nos ha salido. Tenemos presidenta hasta el año 2000. Ay, que comportares de gastar del poder. Que pequeñita está. Si te lo haces. Es como se te hagas. Bien, bien, bien. estamos en directo señoras y señores continuamos con la opinión tenemos la lalada